Que tal amigos como estan? Espero se encuentren bien aqui les tengo otro vlog como dice ahi en verde dice frases cortas muy gozadas ok entonces tenemos la primera ahi esta en con rojo esta en ingles y con negro en español ok so ah, dice be careful be careful, cuidado es cuando por decir vas caminando y hay algun agujero y alguien te dice, te alerta de que no te vayas a caer ok, entonces te dice be careful, cuidado cuidado con el agujero ok, tenemos la otra que es I'm coming, I'm coming ya voy, por decir alguien te habla, tu estas adentro de tu casa o, y alguien te habla de afuera de tu casa y para decirle ya voy, tu dices I'm coming ok I'm coming, ya voy ok, luego tenemos hurry up hurry up date prisa luego tenemos just a minute just a minute literal ahi seria solo un minuto pero ya este hablándolo en ingles es a un momento es como decir a one moment pero aqui es mas mas ahi es mas facil que te digan aqui just a minute que a one moment ok, so es mas comun just a minute just a minute, un momento luego tenemos la otra que es come right away ok, ah, venga enseguida por decir ah, estas con alguien y ah, alguien te habla de fuera de tu casa pero paso algo, algo paso y entonces quiere que vayas enseguida entonces el te dice come right away venga o ven enseguida ven, venga o ven enseguida ok, come right away se dan cuenta ya cuando se habla mas rapido ahi la T de right se escucha como R come right away ok, venga enseguida o ven enseguida ok tenemos la otra que es soon as possible soon as possible lo mas pronto posible soon as possible por decir ah I want you to come soon as possible quiero que vengas lo mas pronto posible ok or I want you to do it soon as possible o quiero que lo hagas lo mas pronto posible ok so soon as possible es lo mas pronto posible luego esta I'm in a hurry I'm in a hurry tengo prisa como se dan cuenta ya cuando se habla fluido el I'm que se dice de la contracción de I am el I'm ya cuando se habla corriido lo escucha como am ok I'm in a hurry I'm in a hurry tengo prisa ok por eso les digo que imiten mi voz traten de pronunciar exactamente como yo lo hago de esa forma ustedes estarán agarrando un buen acento ok y por ultimo tenemos I feel sleepy I'm feel sleepy ok I'm feel sleepy tengo sueño I'm feel sleepy tengo sueño que es lo mismo que I'm o I am porque si se dan cuenta I'm es la contracción de I am de yo soy o yo estoy ok en este caso es I'm feel sleepy tengo sueño o me siento con sueño cualquiera de los dos es correcto ok pues como ven son frases muy buenas de la vida diaria espero y les sirva de mucho estos pequeños vlogs y quiero recordarles también que si son mis vlogs de su agrado pues por favor se suscriban y dejen su like ya que hasta el momento un 60-70% de las vistas es de gente que no esta suscrita ok entonces si les recomiendo si si realmente estan disfrutando de mis clases o de mis vlogs pues suscribanse no sean malitos eso me ayuda mucho a mi ok y dejen su like pues sin mas ni menos hasta la proxima y dejen su